A ver, John, déjame ponerle... Sí, yo no más quería comentar, es que... Dale, 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 Jorgeito, dale. Déjame ponerle la encuesta, John, y ahora te escuchamos con mucho gusto. Después de lo visto en los partidos de ida, ¿qué equipo o qué equipos o qué equipo tiene más posibilidades de ser campeón? Ahí están las opciones, ahí está el 1, el 2, el Atlas y los Tigres. Yo, yo, yo ya tengo mi respuesta. ¿Empezamos a votar desde ahorita? Sí, él ya votó. Yo ya voté. No, yo ya voté. Él ya votó desde ayer. Y Jorge también ya votó y por el mismo equipo. Sí, sí, de acuerdo. Por Atlante, por Atlante votó, Jorge, por Atlante. Decías, John, decías, John. No, es que, es que, mira, comenta algo interesante, Mariano, ¿no? Que a ver si no se empieza a sobrepensar, Paunovic. Porque el Cone jugó bien, es verdad. Iremos con un 9. ¿Cuántos cambios va a hacer? No sé si lo va a mantener igual, porque es verdad que Alexis Vega no tiene un gran partido. El Pocho falla el penal. ¿Cuántos cambios hará si esto le va a...? Se me va a empezar a desesperar un poco. Y Atlas, tranquilo. Y lo comentábamos aquí la semana pasada, Jorge. Hay ocho campeones en este equipo de Atlas. Este equipo va a salir tranquilito, con aplomo. Allá saben a qué juegan. Los mismos de allá arriba. Creo que tienen al mejor jugador de la liga. Me parece que es más lo que pueda Chivas hacer. A mí me molesta mucho este maldito reglamento que si Chivas mete uno y empata en el global avanza. O sea, se me hace demasiada ventaja. Ojalá pudiera ganar a alguien para avanzar. Pero bueno, así son las reglas y sin llorar, ¿no? Oye. Pero yo, sí, se me hace interesante esta llave por eso. Yo entiendo, Ceci, que Ortiz, que Ortiz, el técnico de la América, es un tipo ecuánime, centrado, que va poco a poco. Él sabe que su equipo está en la semifinal. Él lo sabe. Correcto. Pero tiene que salir a declarar. Como lo escuchamos, lo cual me parece que lo hace bastante bien. Pero a ver, ¿qué cambios tendría que hacer mañana, Ceci, en la América para llegar con carro completo a la semifinal? Ayer comentábamos que no pasa nada si le dan descanso a Henry Martín, que salió con un golpe en la cabeza porque hay muchos jugadores en esa posición como para suplirlos. Sí, pero por supuesto que no, porque tiene a Viñas, tiene al mismo cabecita Rodríguez para cumplir con esa función de jugar como centro delantero, que lo ha hecho muchas veces. Ahora, aquí está la diferencia, ¿no? Y no es por el tema de votar ni nada, ¿no? Es cómo el América salió a jugar en San Luis, a diferencia del Monterrey, que fue un equipo, la verdad, timorato, ¿no? En Torreón, donde se vio para mí mejor el Torreón, y no sé si John y Mariano están de acuerdo conmigo. Yo vi a un Santos, ¿no?, tratando de llegar y de sacar el resultado. Y un Monterrey esperando a la vieja un Sansa, ¿no?, de Bucetich, ¿no?, para aguantar el resultado. América, por supuesto, demostró desde el arranque del partido que está pensando en salir campeón. No sé si para ustedes es lo mismo. Yo creo que lo que tendría que cambiar a América, y lo comentaba ayer aquí con ustedes en la mesa de punto final, es en la parte defensiva. Tiene ahí una asignatura pendiente. Sufrió todo el año, ¿no? Ha sufrido muchísimo, y sigo creyendo que este partido, por más que sea una eliminatora abierta y que se tenga que jugar el partido, a ver, está resuelto. América es mucho más equipo que San Luis, juega mucho mejor, y creo que el Tano tendría que aprovechar este partido para trabajar alguna que otra variante defensiva, ¿no crees? Y, bueno, darle bola a algún otro delantero, Mariano, ¿no? Porque, insisto, si Henry Martín no juega el partido de este fin de semana, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, tienen que estar los que mejor estén, ¿no? O sea, me parece que ustedes no están yendo con la línea de respeto que mostró el Tano Ortiz, ¿no? Porque, o sea, el partido no está como... Lo que pasa es que dice Armando, para probar, no, no, es una liguilla, y en una liguilla no puedes probar. Tienes que jugar los mejores. No, no, no hay por qué cambiar si las cosas están de resultado. Pero Mariano ajustado. Ah, bueno, pero es que es distinto a ajustar. Estoy de acuerdo. Ahí no hay problema, porque puede jugar Viñas, ¿no? Pero en zona defensiva, me parece que tienen que jugar el que mejor esté, ¿no? Porque es distinto a ajustar, a probar, ¿no? Pero no han andado muy bien, ¿no, Mariano? No han andado. Estoy de acuerdo. No están en un buen nivel los defensores. Aún así, quedaron en segundo lugar del torneo. Fue una de las defensivas menos goleadas, la del conjunto de la América. Yo creo que tienen que estar los mejores y dejarnos de decir, vaya, ya está, ya está del otro lado. Porque esto es lo peor que le puede pasar a la América el que estén pensando esto. Tienen que ir y meterle seis a San Luis en el Azteca. Totalmente de acuerdo. Y confirmar lo que dice Cecilio. Estamos para quedar campeones. Porque ya lo dijo Claudia García acá y se lo dijo al ruso. Tranquilos que es San Luis, ¿eh? O sea, no es un candidato al título. Y le metió tres y le tiene que meter otros tres o cuatro para decir, así es el reglamento, me tocó San Luis, voy a demostrar la superioridad y la distancia en la tabla. Entonces, ojo, ¿eh? No caigan en esa trampa que puede ser el Atlético de San Luis de vuelta.